Hace años que vinimos trabajando, el partido hace aproximadamente cuatro años que me sumé yo. Mario estuvo durante mucho tiempo con Hugo Trevú levantando las banderas del partido y tratando de reclutar compañeros. Y bueno, en el momento que yo me sumé, por hablar de cuestiones más personales, políticamente hablando, pero de cuestiones personales, el partido fue creciendo mucho, podemos participar en todas las elecciones donde nos tocó desde la formación de Frente Izquierda, como bien vos decís, y hemos crecido en la cuestión electoral, en la cuestión de los votos, y además de eso tenemos la posibilidad de seguir sumando compañeros al partido, que eso nos permite un desarrollo político en todos los frentes que intentamos intervenir. En este momento estamos en las intervenciones sindicales, donde tratamos de propagandizar nuestro programa y tratar de intervenir en los conflictos y en las reivindicaciones que consiguen los trabajadores, tratando de dar un acompañamiento, no solamente como compañeros de clase, sino también como una especie de apuntalamiento, a veces legal, a veces también netamente como un compañero y dándole un apoyo, y a veces siendo protagonistas de esos conflictos y esas reivindicaciones, que eso también es gratamente satisfactorio. Quería hacer una acotación trayendo precisamente en relación con lo que decía Juan. Nosotros tenemos las características, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que siempre comentamos lo mismo, nosotros somos un partido atípico a todo lo que son los partidos burgueses, como dijo Juan, porque como primer medio nos autofinanciamos, nosotros mismos bancamos, entre comillas, el local, con, bueno, cada 15 días hacemos empanadas para bancar el local, no tenemos ningún sponsor, no tenemos plata de ningún empresario, nada por el estilo, porque por lógica y consecuencia somos un partido de trabajadores, estamos en contra de la patronal, obviamente. Y otra de las cosas que siempre tratamos de puntualizar con respecto a que somos un partido diferente, nosotros no somos electoralistas, entonces no somos como los otros partidos que abren los locales solamente 15 días antes de las elecciones y dos días después de las elecciones para festejar algún triunfo pasajero que es del momento. Entonces, como podrá ver, nosotros tenemos reuniones, por ejemplo, en el círculo todos los lunes, a las 7 de la tarde tenemos reuniones, sábados de por medio tenemos reuniones tanto de la JDS como el otro día se hizo acá un taller, que también estamos empezando a conocer talleres y pensamos hacer talleres de lectura y todo un montón de cosas. Entonces, nuestro local está abierto todo el año a la sociedad, no como vemos permanentemente en todos los otros locales, que pasamos porque sabemos dónde están, y bueno, reitero, 15 días antes de las elecciones abren y dos días después para festejar. Entonces, por eso nos mostramos un partido totalmente atípico y diferente a todos los otros por la elaboración día a día, semana a semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!